La delincuencia hace ronda por la Plaza Parque 29 de Mayo. Los lustrabotas manifiestan que personas consumidores de alucinógenos le robaron los artículos de trabajo para el empleo diario. Llegué el viernes en la mañanita a trabajar y me di con la sorpresa de que el candado todo estaba abierto y fui a revisar todo el material y no encontré nada ahí. Y entonces pues yo supongo que esos hurtos que nos hacen yo creo que tiene que ser la misma gente de la calle porque es que ahora últimamente el domingo hace, ahorita este domingo hizo ocho días que subí con mi hija, mi hija y el nieto por aquí a caminar y a sacar al niño aquí a caminar y a montar en carrito. Pues me encuentro con la sorpresa de que hay muchos viciosos, muchos habitantes de calle, se encuentran como en pandillitas de siete, ocho personas ya que pues bueno, o sea que lo vayan a tomar o más no, pero los veo metiendo vices y todas esas vanas, yo creo que son esa misma gente que ya parte tipo diez, once o doce, uno de la mañana y ya no encuentran, ya no tienen plata de forma, entonces tratan de hacer hurtos. Es preocupante la situación de inseguridad que se registra hasta en la Plaza Parque 29 de Mayo con los que trabajan para sacar adelante el sustento de su familia y lo han hecho por muchos años. Esta inseguridad que tenemos que ya no se puede andar, ya una muchacha de bien no puede andar con un celular tipo siete o siete, ocho de la noche porque ya si no la apuñalean, la estrujan, le roban los bolsos y todas esas vanas, pero como vuelvo y repito, también es difícil para la policía, pero entonces hay que hacer más controles en los barrios, en los barrios, barrios que son más como partes que más oscuras que hay entonces hay que tratar de mantener más, un poquito más la vigilancia. Los trabajadores de la Plaza Parque 29 de Mayo piden mayor control y presencia de las autoridades para evitar hechos de hurtos en el centro de la ciudad.